La controversia por el tema de la despenalización del aborto en tres causales matiza el reinicio de los trabajos en la Cámara de Diputados. El diputado peledeísta Hamlet Sánchez Melo introdujo este martes un proyecto de ley del Código Penal que excluye el aborto. Sin embargo, el vocero del bloque del PLD, Gustavo Sánchez, salió al frente a esa propuesta y asegura que lo único que se busca es penalizar a la mujer. ...se someterá a un proyecto de ley, algunos diputados tienen esa iniciativa, para que sea un proyecto de ley donde se hable exclusivamente del tema del aborto. Pero las feministas dicen que si ustedes no aprueban esa ley especial primero, nunca la van a aprobar. Se quedaría en el tintero. Lo que pasa es que la República Dominicana no se puede llevar solamente a las feministas. La República Dominicana somos 10 millones de habitantes y por ende necesitamos un código que tenga, el caso de sicariato, el caso de un símbolo de figuras que están en ese código. Y sería penoso que continuemos con un código como el que tenemos hoy en día. No habrá código sin causa, sin que se exoneren a las madres de ser encarceladas. O sea, yo estoy totalmente... A mí que no me venga con una ley especial para... Si hay una ley especial, nunca la va a aprobar. Nunca la va a aprobar. Entonces, no se va a aprobar ley... O sea, no... Porque no hay voluntad. No, que no me haga ese cuentecito, chico. En esta primera sesión de la Cámara Baja, el diputado José Luis Cosme introdujo un segundo proyecto de ley del código penal.